Contéstame esta carta Que sean dos palabras yo espero tu respuesta Porque lo que me dicen no lo puedo creer Perdona vida mía todos los errores Pero de imaginarme que te pude perder Fue tanta la tristeza cuando estaba escribiendo Que el llanto iba cayendo encima del papel Yo quiero que me digas si todavía conservas El retrato que un día en tus manos dejé Aquel que tú me diste yo siempre lo conservo Como un gato recuerdo que nunca olvidaré Yo quiero que me digas si todavía conservas El retrato que un día en tus manos dejé Aquel que tú me diste yo siempre lo conservo Como un grato recuerdo que nunca olvidaré Contéstame esta carta lo más pronto que pueda Y dime que es mentira lo que dicen de ti No puede ser posible que un amor tan sagrado Por un paso mal dado se vaya a destruir